Este es Silo de Ciri TV Paro Montero, estamos en la calle Quinta Antiguo Camino Real en el día número 28 del Paro Nacional, acá en la ciudad de Cali este es Silo de Ciri TV Paro Montero, aquí vienen bastantes policías Silo de Ciri TV Paro Montero El banco pues, que estaba aquí en Tropicana Silo, ¿vieron qué? Silo de Ciri TV Paro Montero Estamos en el día número 28 del Paro Nacional, acá en Colombia vamos con el nuevo Camino Real hoy, martes 25 de mayo de 2021 así está la ciudad de Cali, en esta zona de la ciudad, en la calle Quinta a la violencia viene la policía también Silo de Ciri TV Paro Montero aquí se vive la comunidad, acá en la ciudad de Cali en este día número 28 del Paro Nacional acá en Colombia, en este caso en la ciudad de Cali Silo de Ciri TV Paro Montero hoy es martes 25 de mayo de 2021, estamos en el día número 28 del Paro Nacional y así está la movilidad acá en la calle Quinta Antiguo Camino Real en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia Sur El transporte masivo funcionando por este lado, acá en la ciudad de Cali, a la policía, a la calle Quinta, y los delitos para los terceros. Hoy es martes 25 de mayo y fue la marcha del silencio, acá en la ciudad de Cali, y así esta fue la calle Quinta, Antiguo Camino Real, acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia Sur. Siguiendo un poco, esta zona de la ciudad de Santiago de Cali, si lo voy a decir y te dio el paro del entero. Recordados que hoy fue la marcha del silencio y la gente que está en contra, pues, prácticamente del paro. Ahí viene, pues, el sistema masivo de transporte público de la ciudad. En el día número 28 del paro nacional y polémico.